Mi nombre es Jessica Barrantes Arriola, soy hispano-peruana y he venido a ejercer mi voto al derecho, de la cual me he encontrado con la sorpresa de que no estoy en la lista de votantes. Me indican en el consulado, el consul en sí en concreto, de que la OMP, la Organización Nacional del Perú, no ha mandado esa lista a la mesa a la que yo estoy adjunta. Yo reclamo el derecho de mi voto, por eso estoy aquí, pero no puedo votar. Quiero votar, ¿qué solución? No me dan ninguna. Y aquí estamos, buscando soluciones, ya que habéis visto que estamos muchos votando aquí, pero no me dan ninguna solución y quiero una solución. ¿Qué sentimiento de vivir las elecciones desde tan lejos? Mi sentimiento es una satisfacción y una alegría porque quiero ejercer mi derecho de voto para que el país donde nací surja, salga adelante, pero con un buen presidente de la cual lo lleve adelante todo su desarrollo en salud, en trabajo, que es lo principal, en transporte, seguridad, todo eso queremos y estamos luchando para eso. Y por ello vengo a ejercer mi derecho de voto, para poder elegir un buen presidente. Sí, técnicamente hay un empate técnico en esta primera vuelta, posiblemente hay una segunda vuelta, pero en sí, yo soy de la Alianza Nacional de Luis Castañeda Alosio, de la cual yo hablo desde mis sentimientos porque ha sido un buen alcalde y un buen presidente de la Seguridad Social en Perú y queremos tanto el desarrollo que ha llevado a Lima, lo lleve por todo el Perú. Tiene proyectos muy buenos y por eso estoy aquí, pero no puedo ejercer el voto. Por lo tanto, es un voto perdido a favor de él. Entonces, quiero recalcar mi derecho a mi voto, tanto en la primera como en la segunda vuelta y que lo solucione el gobierno de Perú actual que está ahora. Por lo tanto, quiero que salga el sol en Perú. ¿Cuál va a ser su respuesta si en la segunda vuelta vuelve a ocurrir lo mismo? Si usted no está en la fiesta. Pues una denuncia judicial ante el consulado, la OMP, o una anulación de estas votaciones porque, como yo, muchísima gente que viene de fuera de Madrid, de Extremadura, Badajoz, Albacete, no puede ejercer el voto porque su nombre no está en las listas. Y es un derecho que se pierde a favor de nuestro país. Creo que hay, digamos, una gran disposición de los poblacionales, de los peruanos que viven aquí en Madrid, de asistir a votar. Se trata también de una población peruana que tiene mucha conciencia política, sea desde la universidad o, en fin, como ciudadano de la calle, que tiene mucha conciencia de las posiciones políticas que hay en el país. Por lo tanto, se sienten muy involucrados en este proceso electoral y quieren, pues, de alguna manera también orientar el, digamos, el destino del país. Como decía, ha venido mucha gente, debe venir mucha más todavía. Calculo que de unos 64.000 que estaban aptos para votar, o están aptos para votar, vendrán un poco más de 35.000 a votar. Lo que explicaba hace un momento es que efectivamente han habido aparecer algunos errores de parte de la ONPE, en la medida que cuando una mesa ha sido absorbida por otro en los registros de la misma ONPE, ¿por qué? Porque eran muy pequeños, un número muy pequeño, se han olvidado de incluirlos en esa otra mesa. Entonces, al momento de abrir las ánforas y los padrones electorales por mesa, hay ciudadanos que se han dado con la sorpresa de que, sí, yo estoy en esa mesa, pero no figura mi nombre. Eso no es error del consulado ni de logística de este proceso electoral aquí en Madrid, es un error de origen, y eso desgraciadamente no lo podemos resolver. ¿Y que haya un juego en el punto de vista de estas elecciones generales? En juego yo creo que es la consolidación, no está en juego, sino está en proceso la consolidación democrática del país. Digamos, mantener el crecimiento, estamos teniendo muy alto, crecimiento económico, y creo, sí, estoy firmemente convencido, creo que todos los partidos políticos se refieren a eso, que es profundizar las políticas sociales. ¿Y cómo creen que viven los ciudadanos peruanos con dar respetable a sus casas? ¿Cómo les influye en la votación? Yo creo que estamos hablando un poco también de la globalización. No creo que haya ningún ciudadano peruano que no esté al día de lo que sucede en nuestro país, sea de los debates, de los enfrentamientos políticos, o los temas que están al día en la agenda política diaria. ¡Gracias! EESTRA ENTRE dissertation 1 2